Ok, ahora estamos grabando, solo para que pueda ponerlo en YouTube, si puedo. Sí, lo que voy a hacer aquí es que voy a hablar de un poco, y espero que todo esté bien. Ha estado un tiempo desde la última vez que estuve. Hace un año ahora, y... Sí, quería decir que, por favor, disfrutéis este stream, y... Y... Ok, lo que voy a hacer... Photoshop... Y, sí, esto es solo una ilustración que está en mi sketchbook. Ya he... Y... Justo básicamente, voy a hacer el lineart, y voy a hacer el lineart, y... 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 ... ... ... ... a la relación, otherwise why are you here, but um so yeah i'm just going to go ahead check here right and i'm going to silence you because you're annoying yeah about that now the only way i'm going to be able to look at the chat is going through here on my ipad hopefully it is going to show up otherwise pretty much good hopefully oh god okay uh yeah so just going to go ahead and i'm going to capacity here oh i can work better here going to i don't have a lot of patience with fine art value size oh sorry i'm going to confuse nope wrong color now very much as the title says of the video of the stream not video well video is going to be for youtube but it is going to be pretty much about making this character that i did for a very long time a dnd character that i'm very interested in hopefully playing some time in the future now want to know about the character go and maximize now i'm going to get a little bit careless here because i'm not trying to do it picture perfect so here you can see the like the pixel on the very low because that i ended up scanning image on my sketchbook was a big mistake but i mean you gotta do what you gotta do right back you 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 i'm sorry i'm just going to buy something oh hey in fact uh okay just so you know that even the title says that i'm not speak at my native language but from time to time i'm going to go ahead and i'm going to start speaking a little bit and it's going to one of my friends from school just going to just open here yeah i'm just going to okay okay now where are we yeah okay so i'm just waiting for him uh he's going to just to let me know when he's going to go escort and talk now for those i can try my best to translate in what he's going to say um like i know he speaks english but i don't know how how open he is to go in and it's just speaking to english just for the sake of me i hope everybody do this just fine like oh in my case a little bit ups and down pretty much we not constantly but you know pandemic and everything else it's pretty much forward very good very good i'm just going to double check here yeah i'm sorry i just doubled in like stream labs in which it is showing up all the the like wrestle and the music that i'm loading here just spamming with the name of course with the name of the artists and the track but so my sample is just fine so let's continue when i use the memory of the artist's i'm just going to watch my image and i'm going to be i'm just going to be trying to explain well yeah Gracias. 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 Very much when I'm going to go and just like the base line work going to correct the back Amén. 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 Let's continue Let's continue Coming along Let me see here I mean I'm looking okay I mean I'm not thinking of In such a Hyper realistic Because I really like The inside There you go Let's go back here That way we can Like this part of the Fold like Order here So we don't get too Complicated on the details here So we don't get too esta happened I don't screw it up here that's ¡Ay, Steffi! ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¡Ay! ¡Ay, Oriana! ¡Que saluden! ¡Ay, I just want to let you know that there are some work colleagues! ¡Ah, ok! Yeah, they need to have a Twitch, yeah. Oh, my WhatsApp. Yeah. Okay. Wow, it's been 30 minutes. Okay, that's good. I guess. I'll just... ... 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 I know that they are here my colleagues are here so I know that they are here so I know that they are here so I know that they are here so my god oh obscenity serpent 28 wow I appreciate it I am a little bit flattered if I am being honest yeah I hope you are enjoying the stream my friend a granadilla is that I don't know is granadilla is tepi or is oriana ah well thank you for being here thank you very much and yeah I am sorry obscenity I am just randomly speaking Spanish because one of my friends are here ah Daniela hola como estas no no estaba esperando que esta vida es aca yo solo estaba esperando que pues osea 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 no que suene todo feo pero osea yo pensé que solo estaban vinando oriana y stefanía que fueron las que respondieron en el chat ay como así que decepción sorry pero gracias por estar aca pero gracias por estar aca yo muy firme aquí yo muy firme aquí yo muy firme aquí ah jessi ah pero es que como uno en el mundo del Twitch uno no conoce los nombres de todo el mundo hasta que hasta que no avisen quienes son ahí si ahora en mi momento me voy a poder me voy a poner a hablar en español por ahora jajaja ay pero como estan como estan chicas la hayan pasado bien en el trabajo obviamente no vamos a valorar nada el trabajo aca pero creo que la hayan pasado muy bien no 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 pues por eso yo pongo en el titulo del bueno pues yo puse en el titulo del del coso en inglés pero pues como que piensa pues como para atraer más audiencia mejor hablarlo en español al comienzo pero bueno no pasa nada quien sabe por ahí llegará alguien del extranjero verá que ahí me pongo a hablar de ahí en español esto es un perso es ideas de o basado en algo este es un personaje que yo tenía bocetado aquí y es un personaje de de dragones y calabazos o tranches and dragons entonces pues ese personaje que estaba pensando en jugar alguna vez pues podría jugarlo después pero pues pues ahí en un posible futuro me lo lo aprovecharía pero este es un personaje porque lo boceteé y yo dije pues lo tengo en papel en papel y lápiz voy a hacerlo digital Charry ¿qué más? este es un pícaro prácticamente es como una clase de pícaro pues pirata entonces sí sí ese es un personaje no tiene nombre aún pero pues sí es como una es la clase de pícaro pues es como pirata la variante como así como así Charry que años sin hablar yo siempre le hago sesiones los sábados ah por cierto Charry ahí estás hablando también con unas compañeras del trabajo entonces saludarlos gracias Chessy eso que se conozcan gracias Chessy eh si eh Jessy Danny eh Charry es un compañero pues del del colegio años que aún me sigo hablando con él y pues con él yo siempre juego todos los todos los sábados por la noche eh jugamos una sesión de Dungeons & Dragons que pues más o menos déjalo chajajaja jajajaja donde Pablo Trabajo con solo su cuando se después 叫 que No, por ahora yo solo Quiero subir acá como cosas de dibujar Es decir, porque El computador Puede que sea muy bueno el computador Pero no Quiero llenarle mucho la memoria De juegos Y pues honestamente No soy muy bueno jugando videojuegos Como para hacerme el ridículo En el internet Tal vez en el futuro, pero por ahora no Por ahora son como cositas así Sencillas como El librar o incluso pues hablar ahí Bueno, ese es un buen punto Charry, pero tampoco Apenas estoy comenzando Con pasitos de bebé No, Jesse No, no apoyes a Charry Él es mala influencia Eso te digo A ver Es por ahora Ustedes son como ¿Qué? Según acá Tres Yo fuera mala influencia En no Que directo Me odio Me odio un poquitico Mira Creo que ¿Qué cosa? Pretzol Ah Pretzol es el Coso que me deja poner música O sea, es música Libres de O sea Libres de derecho Que son gratis La cosa es que Para que usted pueda poner la música Él tiene el derecho De poner en el chat Todo lo del De los nombres De las artistas Y toda esa cosa Pero tú estudiaste Tidáico de dibujo Es más Empírico No Jesse Yo estudié Diseño gráfico Pues antes O sea Como en el colegio A mí me gustaba mucho Ver mucho Dibujar Y toda esa cosa Ya Después me Entré a diseño gráfico En pasitos Es lo que más me gusta Elaborar Lo que yo hago Es que me gustaría Como desarrollar No puedo hablar Me gustaría desarrollarlo más O sea que Como para Seguir practicando Con esto Es como cualquier deporte Si no lo practicas O de hecho Cualquier trabajo Si no sigues Elaborando eso Pues No se hace De nada Con esto ¿Qué utilizo para el Steam? Yo utilizo Algo que se llama Streamlabs Que cuando tú Cuando tú Inicias Cuando tú Estás interesado En transmitir Proctwitch Twitch te da Unas evidencias De que programas Te deja utilizar Para que te puedas Transmitir Para transmitir Todo el contenido Del computador Y pues Antes utilizaba Otro que se llama OBS Aunque Streamlabs Como que Me parece Como mejor Porque En una curva De aprendizaje Como muy fácil Entonces pues Me parece Como mejor Porque ya Después Tú puedes tener Como alertas De Necesito otra cosa Y esto Streamlabs Automático Más que más Miren Estoy ilustrando Este personaje De Dungeons and Dragons Májeque Posiblemente En el futuro Jugarlo Pero Quién sabe En algún futuro Seguramente Cuando terminé Con las Ustedes Seguramente Lo voy a jugar Gracias 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 Jesse Espero que aproveches como es Para seguir haciendo Espero que el sonido está bien Me coge el micrófono Pues la verdad no Tenía como la oportunidad Bueno si la he tenido la oportunidad antes Pero como ha pasado mucho tiempo No he tenido como que alguien me verificara Que te va el micrófono Entrecortado Quien sabe Porque si no saben Yo estoy utilizando Un micrófono de rock band No sé como sería para arreglar eso Yo creo que lo que tocaría hacer Para quitar los filtros Ahí lo quité No sé que tanto se escuche ahora Si me cuentan Como se escucha ahora Pues le tuve que quitarle un filtro A ver si era eso Que causaba problemas Pero bueno Pues como lo que había hecho antes Me asusté a aprender Ir aprendiendo a poquiticos Ya mejor Mira pues Soy un teso Pero lo que más seguro Es que se va a empezar A escuchar muchas cosas de fondo Espera que me vuelva Acá Que técnica voy a utilizar ¿Qué técnica voy a utilizar? Técnica yo creo que voy a Para este voy a tratar de hacer Colores O sea ¿Cómo te lo explico? Bueno A ver Voy a tratar de mostrarles Como la técnica que yo quiero Hacer para este Bueno para eso si me tocaría Abrir la capa de interés Más que todo Lo que yo ya lo había Trabajado antes Pero no contar Con las sombras Muy ¿Cómo te lo explicaría? Voy a tratar de Como hacer las sombras Muy No difuminadas Por decirlo así Voy a tratar de Hacerlo como Una combinación De sombras Sólidas Con sombras Difuminadas Por ese estilo Es que no puedo Encontrar a este artista A ver Si puedo Encontrarlo ¿No? Ay Esta bananada Que me carga ¿Dónde estás? Ahora les muestro Que es lo que estoy mirando ¿Por qué? A ver Voy a cambiar Un momentico Acá A No Aquí Entonces Este Es como Como este tipo De ilustración Si es que Se mejora La resolución Pero es como Por este estilo Que es donde Las sombras No van a ser Super Super Difuminadas Super Esparcidas Sino que van a ser Super Las sombras Super Concentradas Ahí se ven Como Unas Partecitas Como Difuminadas Entonces Por ese estilo Voy a ir Y voy a tratar De ver Si con las Líneas Que estoy Haciendo Me funciona Como Sale Más Chévere Como que Como que Haga Ese pop Ahí Entonces Sí Ahora voy a Debo Deberme Acá Photoshop Listo Ahora voy a tomar Un poquitico De agua Que estoy Cansado Pues ahí vamos Ahí vamos Ahí toca ir Mejorando Obviamente Y Pregunta Lo de la música Si les suena bien La música O pues Está como Muy Muy Me Cuanto Yo debería Hacer Le llevaría Hacer La ilustración Uy Pues para eso Yo estaba pensando En Que hora es Por ahí Yo como que Le voy a terminar Le hacerle Como los colores Bases O sea Como el color De la piel El color De la De la De la ropa El color Lo básico Para hacerlo Como los detalles Como el color De la línea Sombras Y toda esa cosa Como que voy a Tomarme otro día Para transmitirlo Creería yo ¿Cuándo? No sé Por ahí El lunes Yo diría ¿Usted no escucha Música ¿Usted no escucha Música? Oiga Sebas ¿Usted no está Escuchando La música? Charry ¿Usted tampoco Escucha La música? ¿Y así Sí La escucha? Se escucha Algo Muy lejano Pues Podría Tratar De subirle Un poquitico A la música No mucho Vamos a tratar De hacerlo Con él Me dice ¿Cómo está La música Ahora? No, no Me van contando Ahí Voy a subirle Un tricitico Más Pero que tampoco Me vaya a ahogar Con lo que Yo estoy hablando Acá Tengo que Tengo que Tengo que Prensar algo Acá Ok. Vamos a configurarlo acá en el chat. Listo, ahí está mejor. Ahí sí puedo ver mejor. ¿Cuál le diga acá? Me banean si pongo le diga acá. Y eso me va a acordar que donde consigues la música sin copia. Eso se llama... No puedo hablar. Se llama Pretzel. Se llama Pretzel Rock. Y ahí consigues la música sin copia. Para este específico, tú consigues música para Twitch. Hay una opción en la que... Espera si les muestro. Les voy a mostrar. Aquí. A ver. Voy a mostrarles acá. A ver. Voy a mostrarles acá. A ver. 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 Música. A ver. 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 como un claim de que la música lo estoy utilizando sin permiso entonces yo como a miércoles entonces pues el video está muteado en la música en donde utilice esa música pero pues cuando yo descargué la música para ese video decía que era de dominio público entonces si si es difícil saber porque pues hasta que tú no te llegue una notificación de la página web en la que tú sacas la música o pues de otra compañía de discográfica como Sony Music, Universal Music o cosas así tú no sabes si es buena o mala la música que utilices entonces como pues ahí como es es como complicado la vaina ah no, sí, claro en YouTube tiene su propia biblioteca de música que uno puede utilizar pero es que pues es música como que me diría yo entonces pues ya como que uno no va a utilizar la misma biblioteca de música para varios videos sino que tiene que variar porque si no va a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo porque para lo que yo estaba buscando era pues como para como que darle ambiente a lo que yo estaba haciendo y pues esa música no lo podía encontrarlo en la biblioteca de YouTube sí, generalmente generalmente esos son como el pues como por decirlo así como el best approach por decirlo así es hacerlo con la con la playlist que tiene ahí de YouTube como para no arriesgarse y hay otros servicios en la que uno puede conseguir música y que tienen le dan las licencias para eso pero obviamente aún no le tengo que apagar y no lo tengo que apagar y no lo tengo que apagar y no lo tengo que apagar así es lo que yo Oye Jess y hablando de si para eso no hay plata porque como el trabajo pues ya es como para los servicios para sobrevivir prácticamente pero si pero por ejemplo a ti Jess eh que tu eh a ti como te ha ido eso a ti ya bueno no quiero ponerte a hacerte esas preguntas acá pero pero te ha ido bien o sea en el sentido de que le has metido como la consistencia a los vídeos y toda esa cosa me imagino yo eso es lo mismo que acá en Twitch uno tiene que estar constantemente pues activo acá para estas cosas si uno quiere como crecer a alguna audiencia y toda esa cosa que para beber yo aquí tengo mi agua yo no voy a gastarme toda la plata en cerveza que tal alcohólico yo no voy a gastarme toda la plata en cerveza que tal alcohólico yo no voy a gastarme toda la plata en cerveza que tal alcohólico por eso toca tener un horario ahí que acomodarse pero no o sea a mi me parece que lo o sea no solo como que o sea es como no sé si lo has sentido como que después pero cuando tú publicas un vídeo como que estás asfixito de que hayas dicho uy yo hice esto tan chévere como eso como ese sentimiento de como de haber cumplido como algo desafortunadamente por mi caso he publicado pues solo dos vídeos en youtube y pues de esos dos no pues no ha tenido como mucho mucho agarre he tenido como un comentario nada más en uno de los dos vídeos que hice y entonces como pues ahí es como muy al azar pero pues de vez en cuando tú sigues publicando pues vas a ir creciendo acá en cualquier plataforma ya cual sea que sea no eso sí eso es como pura y eso es de aprender mucho del algoritmo de youtube así como tiktok o instagram tiene sus algoritmos el algoritmo de youtube pues yo creo que es como el más complicado de todos pero eso es de seguir dándole seguir dándole es que yo creo que para estos no voy a hacer estos tornillos de ahí porque para eso voy a hacer otra cosa cuando vaya a hacer el color y yo creo que la otra cosa es como tener en consideración es como también dependerse mucho de las redes sociales pero también como dependerse también de comunicación de boca a boca de sí o sea de voz a voz porque por ahora cuántas personas hay acá solo hay como cuatro personas acá y son ustedes cuatro y son ustedes cuatro personas acá y son ustedes cuatro personas y son ustedes cuatro personas pero no pues ahí uno va generando y pues uno no trata de pensar en eso como que los seguidores y toda esa cosa pues eso por mí yo hago esto como por por crear algo a seguir creando por mí entonces vamos a ver vamos a ver si digamos que acá la retención también es más complejo imagino si yo creo que la gente que tiene mucha atracción en estas vainas es como gente que son muy famosas en otras plataformas como youtube o incluso tick tock o son gentes que la han pasado desde los años de 2010 que le han seguido trabajando y han generado una audiencia y pues generalmente diría que aquí en este como en esta categoría de arte no es nueva pero pues ya hay pues bastante artistas que son súper pro tú ves artistas que transmiten en vivo en esta categoría de arte que serán artistas de concept art por ejemplo de videojuegos como league of legends world of warcraft entonces pues si entonces como que ya tienen como con el nombre que ellos tienen tener más esa atracción en ese sentido sí sí con esa mentalidad de voy a seguir con esta sin importar si me lleguen seguidores o si me lleguen me lleguen pues las donaciones y toda esa cosa por cierto en esta cosa uno yo no le tengo activa las donaciones yo no le tengo activa las donaciones porque pues por un lado como que no siento como que lo merezco aún y en el sentido de que no lo merezco en el sentido de que no suena muy como de parte como muy mendigar como pedir plata entonces pues yo no lo hago por esa razón ya si hay gente que estén interesada como en apoyar y toda esa cosa pues lo miraría entonces sí pero no espero que la estén disfrutando estén disfrutando esta esta transmisión por ahora y pues sí espero que la próxima semana pueda continuar haciendo más de estos vamos a bajar la carta cosas que haya terminado pues sí te quiero después yo te puedo mostrarte ahí a ver muestro por acá espera que tocas como poner a abrir todo esto eso está ahí en mi instagram que se puede ver por ahí pero ya voy a abrirlo acá para que lo miren ahora tengo que entrar acá ¿dónde está? instagram no lo veo nada No, esto no es Ah, acá está Ah, mira, por ejemplo Este era uno de los artistas que yo sigo El man es un O sea Con la sola imagen Habla Pero Eso es lo que yo Publico Entonces este lo había hecho A comienzos del año pasado Este es otro igualito A comienzos del año pasado Esto era cuando comencé a trabajar por allá Donde estamos trabajando ahorita Y pues no solo hago arte digital Sino que también me gusta hacer Como pues papel y lápiz Entonces En esos Este era otro personaje que yo estaba pensando en jugar Pero sí Ahí en Instagram Se puede ver todo eso Y pues eso es lo otro Como que también quiero como seguir subiéndole como aquí contenido Aquí a mi Instagram Porque ya más de un año Que no publico nada Ahí Entonces sí Como que grabé la vaina Aquí que pasó Aquí que pasó Ajo de pucha Se me dañó la tableta No Problemas técnicos Ah pues sí Pues No lo había pensado La verdad Solo pensé publicarlo En el whatsapp Y ya Es que voy a publicar así bien rapidito Aquí en mi Instagram Aquí en mi Instagram Cargue rápido Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí continuamos acá. Es que mira que lo que yo estaba pensando es que para Facebook yo creo que va a crear una... Porque lo que hice fue publicarlo en el... Sí, en mi Facebook personal. Entonces para eso yo creo que va a crear una página en Facebook. Donde se puedan publicar específicamente todas estas cosas. Porque ya prácticamente Facebook no lo utilizo nada más solo para ver noticias y memes y ya. Gracias. 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 Vale. Vale. Gracias. Gracias. Gracias por pasar por acá. La disfrutes y no. Descansa. Que mañana trabajar. Entonces nos estamos hablando. Gracias. Bye. Amén. Espero que los demás estén bien por ahí, si están ahí. Amén. 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 Esta es la parte más complicada de hacer círculos. Y ya está. Ok, listo. Ah, buenísimo. Charry sigue por acá. Voy a hacer un... Ah, sí. Si quiere entrar al grupo, al chat, o sea, al canal de voz de Discord para que podamos hablar. Si quiere, ¿no? Pues si le parece... Usted me cuenta. Vale, no se preocupe. Vale. Pues entonces ahí me va contando... ¿Cómo le dio con el trabajo? Con todo. Espero que lo haya pasado bien, parce. Con todo lo que está pasando por acá, así está como grave la vaina. Bien. 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 Y me han oneself trabajo últimamente y ahora estoy preocupado porque no... Dejan entrar el material primal. No, sí. Eso está... es que uno quedase ahí exigir a la gente es tocarse como exigir a esta gente que deje de hacer tantas pendejadas que dejen trabajar a la gente que no que literalmente se está afectando por todo esto entonces miércoles pero era una manifestación pacífica o era de esa de la gente tirando piedra me preocupa es con este man pues la última vez que hablamos con Alejandro dijo que no que por allá en Cali por donde el man vive no hay tantos problemas pero ahí es donde ha visto más donde está más caótico con la vaina y no si pues lo otro es que por el man no me preocupo tanto pues porque con el man había hablado por el grupo pero tocando de manera que no literalmente pase no pase nada malo pero bueno entonces Charry cuénteme como que ha hecho aparte de trabajar que me cuente o sea que que se ha puesto a hacer en sus tiempos libres que se ha puesto a hacer Sí, pues ahí sí, literalmente, la duda es esa, cuando la gente se va a calmar. ¿Qué es esta vaina? Ah, estoy aprendiendo lo demás en el tubo 5, y hago un poco de ejercicio en la tauta, y creo que Shaman King... Ah, sí me contó. No he tenido la oportunidad de ver Shaman King. Por ahí, trato de ver como algunas cositas ahí que me interesen, pero no. La verdad, hay como veces en las que me siento súper cansado, o súper, pues, como que no quiero hacer nada. Entonces, por ahí, por ahí, voy a intentarlo, a ver si lo puedo ver mañana, porque también me estoy tratando de ver... Eh... My Hero Academia. Pero... ¿Quién sabe qué le pasó acá al...? Que no me deja ver como el último capítulo que sacaron. Con el Play 5, ah, eso sí, me lo esperaba. Sí, es buena. Al comienzo, como que yo dije, como que esto lo estoy viendo por todos lados, así que me lo están recomendando y toda la vaina, y yo como que... Bueno, vamos a intentarlo, no... O sea, en anime no estoy como muy metido en eso. Los únicos animes que me he visto fue Death Note. Eh... Pues el original de Shaman King, hablando de eso. Y... ¿Qué otro anime me he visto por ahí? Dragon Ball Z. Y... Nada más. Pero pues cuando era chiquito. Obviamente Pokémon y todas las vainas. Pero... Así como, digamos... Attack on Titan. Eh... Goblin Slayer. O... ¿Cómo se llama este otro? Eh... ¿Hunter Hunter o algo así? No me acuerdo cómo se llama el nombre de esa vaina, pero... De esos nuevos, no... Como que no me ha generado como tanto interés. Pero de Hero Academia, sí, como que me dijo, como que... Bueno, intentémosle. La Fedora, sí... Cuando yo se llamaba, ¿no? No, no... Ni... Ni... No, no... Ni... 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 Gracias. Gracias. Con Endgame, como me puse a ver como sería en varias partes y por ejemplo me interesó mucho The Boyce de amazon, y yo como que, porque no llegamos en la racha pues veamos algo que tenga que ver con superhéroes y yo vi Mahiro Academy... esto es de Superhiers? entonces como que yo dije igual me lo estaban recomendando unos compañeros del trabajo y yo como que wow eso está chévere, extraño pero chévere ah si pero para la liga de la justicia como que será como super super mi infancia pero como que para uno ver se lo tocaba descargarse el equivalente de disney plus pero de disney erased 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 son más de corte de death note que my hero academia mmmm por ejemplo ah sabes que otro anime en la que por ejemplo con sebastián me lo vi con mi hermano era como se llama fulmeral alquimist que eso yo me acuerdo que cuando veíamos en tu casa eso lo veíamos súper muchísimo muchísimo porque había un man en el colegio que nos vendía los DVDs y recientemente como salió o sea no recientemente como el año pasado en netflix no la completamos de ver y por ahí estaba mirando si me veo y por ahí estaba mirando si me veo fulmeral alquimist pero el de brotherhood yo creo que es el que está más basado en en el manga viva la piratería nada mira sabes que para serlo honesto my hero academia como en crunchyroll solo lo tienen en las temporadas 4 y pues la temporada 5 que le están sacando ahorita pero antes de la temporada 4 no había nada no había nada que no se encontraba ni en crunchyroll entonces lo que yo me puse a ver fue en youtube me lo puse a ver ahí en youtube ahí de esos canales que como que lo ponen todo el video en una esquina brotherhood literalmente es mejor que el anime que yo viste en mi vida quitando el primer porque spoilea el twist del final de la serie en serio voy a ver voy a ver que se puede hacer y pues a ver si aparecerá lo de my hero academia pues ya actualizado porque ya no se es que si es que me toca pagar o que pues con este de mi de pulmera de kimis pues uno que tanto espera o sea pues si ya se vio el original el anime original pues que tanto va a cambiar pero si usted dice que me que me evite el primer capítulo pues voy a hacerlo pues solo por como que mantener el suspenso ahí pero ya como el resto es como que uno espera como algunos temas ya vistos en el anime cambia completamente wow ok no existe Dante Dante la perra probablemente también una ruta completamente diferente después de la pelea de codicia pues ahí si estaría interesado como sería esta pelea al final de pues si de ese episodio donde pues Dante la y es doble de largo no con Sebastián casi no nos podíamos bueno o sea nos veíamos casi como tres capítulos en un día pero ya después era como no más estoy cansado veamos el otro día mmm el conquistador Chambala nunca he nunca he escuchado eso no 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 Después de que él pasa por el portón de la Jati Verde, llega a un mundo donde no hay alquimétricos. ¿En serio? ¿Hay una película de eso? ¿No? ¿Ni siquiera he estado enterado de eso? Vea. No, pero es que la verdad, el anime como terminó, no sentí decepcionado, pues o sea, sentí como que, chévere que haya terminado esto. Antes me sorprendió que no hicieron como lo de Naruto que sacaron series, o sea, sacaron como continuaciones, por decirlo así, o como Dragon Ball, pero sí, no sabía que había una película. Que no pasó ni mierda, pues. Sí. Es que qué otro... Es que no se me ocurre nada en la que me haya visto, en la que uno dice como que, aquí, qué putas, qué pasó, no siento nada, ni nada de esa vaina, entonces. A mí me parece que la de Chaman King, por ejemplo, esa, yo me acuerdo que con mi hermano hace años, 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 en la época de Jetix y Tsunami, nos veíamos eso. Y yo no me acuerdo cómo fue, pero lo terminé encontrando en YouTube todos los episodios y yo le dije a Sebastián, oye, nos ponemos a ver, continuamos a ver esta vaina y nos pusimos a ver desde el comienzo hasta el final y... Sí. Y otra cosa, el anime actual de Chaman es una adaptación del manga, o sea, que nada de eso he hecho. Tiene el poder en la pista y vence a Hao. Me ves. Era... A mí me parece que Chaman King tenía una historia súper súper chévere, como una premisa muy interesante. Entonces... la serie original es buena, pero después de la muerte de Len, se separa las dos. Mmm... Sí, por Len. Ah, sí. Pues ahí sí como estaría interesado que cómo... cómo cambiará ahí la historia, o sea, cómo se cambiará ahí la historia. Bueno, no cambia la historia porque el original es Len manga, pero, o sea, tú sabes lo que yo me refiero. Bueno, pues ahí sí ya no me cuente nada por qué. No sé si está como en una de mis listas de la que debe hacer para verme eso. No. Bueno, pues ahí sí. ¿No? Bueno, pues ahí sí, qué leas. ¿No? ¿No? a ver veamos como esto lo voy a guardar por ahora porque no quiero que esto se me vaya a perder por el resto del tiempo esto lo voy a guardar por el resto del tiempo ahora voy a ver si puedo agregar colores yo creo que para esto yo creo que de hecho voy a terminarlo acá por dos razones una me está matando como la espalda no quiero como apoyarme mucho el peso encima mío con todo esto y la otra razón es que tengo que preparar para mañana la sesión de mañana y lo otro es que necesito comer algo tengo mucha hambre entonces si voy a hacer como aquí unos pequeños detalles depende depende de las acciones que vayan a hacer ustedes que pues en eso si yo no estoy responsable yo no tengo responsabilidad si yo tuviera una recomendar un anime sería pues mira aquí mis brotherhood sabes que ese lo tengo ahí en el netflix entonces yo creo que se me lo va a ponérmelo a ver dónde van a morir esa pregunta específicamente dónde dónde no sé ustedes dónde van a ir quién sabe si ustedes terminen en el plano astral o yo qué sé aunque no ya como les había contado antes ya la sesión pues ya prácticamente o sea la campaña se está acabando ya queda pues poquitico lo que queda la historia pues ya escrita ya es como decisión de ustedes si a ustedes les interesaría continuar pues se puede continuar o se puede buscar otra campaña en la que ustedes tengan la oportunidad de crear otros personajes y como experimentar con otras clases y con otras razas y toda esa vaina sí pero pues en eso sí es como ya usted cree no sé qué tanto yo sé que Alejo está como entusiasmado sobre el tema de cómo continuar con el palomo no sé yo voy a empeñirlo hazme el favor solo hazme el favor no quiero continuar no quiero continuar mentiras 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 agua acá le da igual pues sí te gustaría cambiar también sí es que pues esperemos a que terminemos y ahí sí lo podemos hablar porque pues no quiero como hablar de una vez de esas cosas sin tener como pues ya algo pues ya como darle como ya tener una conclusión sobre lo que ya estamos haciendo vale no se preocupe charly nos estamos hablando listo si algo me escribe por ahí en todo caso a la mañana a las 5 listo si mejor con todos o sea no creo que mañana vaya a pasar esa conversación yo creo que cuando que terminemos la sesión por ahí le doy como dos semanas no va a poder bueno no importa ahí escribe por el chat cualquier cosa que nos tenga que avisar listo entonces no pasa nada se cuida yo también va a desbloquearme acá yo tengo una asamblea y esa es súper demorada sí bueno no pasa nada ahí nos estás avisando por ahí en el grupo listo vale vamos charly que esté bien descanse vale Esta sesión comenzó yo hablando en inglés y ahora terminamos hablando en español. Me tocará hacer algo con eso, pero bueno. ¡Oh, Jesucristo! Eso se ve muy mal, como no me he dado cuenta de eso. ¡Gracias! 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 que ya esto es todo creo que eso es todo por hoy como hay nada más 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 Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Me siento que estoy hablando mucho en español porque algunos de mis amigos, amigos, están en mi chat, amigos, así que sí. Pero sin importancia, espero que les guste este stream de todos modos y sí, espero que nos vemos pronto, algún momento en el futuro. Espero que en el domingo estaremos streamando de nuevo. Pero sí, muchas gracias, tengan un buen día, adiós. Gracias. 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 Gracias.